Bostaza 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 Juntas Bostaza Bostaza Dinamarca ¡Bstats Bost i Bost 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 Adictiva me dejaste con las ganas de probar más de ti Y aún no tú eres Adictiva me tienes desesperado Y el chimpito y los pies borrachos Y nos pensamos de madrugada porque quería decirte Que me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Que sucede también que estás ahí Y aunque sabes que no hay donde estés tenerte Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas, solo te crees Quédate lo que amanece, va y confiéndote toda Y no olvídate la hora, yo sé que te metes bien Mi piel, quédate en los cámaras, se va y confiéndote toda Y encima a mí tú te mojas, yo sé que te metes bien Mi piel, quédate en los cámaras, yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que lo odio, yo sé que te sientes sola Pero yo voy a morir con él, pero yo voy a morir con él Y yo me traigo en tu piel y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero meterla, intenta que enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quiere que salga, quiere ser sola, no te enlaca Y va y confiéndote toda Y no olvídate la hora, yo sé que te prefieres Y quieres, quédate en los cámaras, se va y confiéndote toda Y encima a mí tú te mojas, yo sé que te prefieres Y la mujer que nunca se va a la casa Y la mujer que nunca se va a la casa Y no gusta la gente que se lo reputa Y quiere decir que se lo juzga Dice que no la dio ni no la joda No va a detrás de la mujer porque no la valora Y la mujer que está más buena es más de morra Y el hombre que está de aquí te dice que lo sobra Y la sentidosa dice que yo te lo voy a decir juzgar Pero es el señor luma que ya no salió el baño Quieres salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo traer, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que se volvita, se sienta peor Quieres salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo traer, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que se volvita, se sienta peor Ella no está buscando novio Quieres salir a joder Quieres olvidarse de ese bobo Porque el cabal es muy bien Y ahora a lo duro y sin disimulo En fin de una corona la encontré Ahora hace lo que quiere y cuando quiere Si no quiere serás otro que se jode también Cuando el niño pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo duro y sin disimulo En fin de una corona la encontré Cuando el niño pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere y cuando quiere Si no quiere serás otro que se jode también Cuando el niño pone la música Música Ella se va a tabucos con todo su clan Ahora baila, fuma, toma sola A la casa y no le dice nada Que nunca se la cabe a ella No borrarla pero pide otra botella Es que ella ahora que me la nota en algo La felicidad que ella resaltó Y ahora a lo duro y sin disimulo En fin de una corona la encontré Ahora hace lo que quiere y cuando quiere Si no quiere serás otro que se jode también Cuando el niño pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo duro y sin disimulo En fin de una corona la encontré Cuando el niño pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere y cuando quiere Si no quiere serás otro que se jode también ¡Chau! 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 Nada se ve por la neblina ¡Chau! 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 Ahora pongan las dos manos en la pared ¡Chau! 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 mushrooms No faltaba yo DJ Pinto Hey Montaza, Montaza La M.D.C.